Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas Luego el dolor se te refleja La historia es vieja, te vuelves loca ¿A quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso, no se satimañas Nena, solo es un aviso, no te hagas la fría Claro, como el día vemos tu interior ¿Qué va? No habléis, no lo haces, no, no Por él estás, ¿de qué vas? Négalo Es un cliché, yo lo sé, no es amor Todo es hermoso en el principio El corazón se nos salta La mente grita, ten más juicio Si es que no quieres llorar por nada Tú sigue negando Lo que quieres, lo que sientes, no estamos tragando Es amor, es evidente, tienes que admitirlo Te has brillado fuerte, dilo, ya, ya, ya está Oh, que va mi hablar, no lo digo, no, no Tú estás por él, mírate, míralo Así lo veis, yo lo sé, no es amor Lo que amo es Luis, repetís, no es amor ¿Por qué no lo veis? Yo lo sé Si no es amor, será, será Yo lo sé Deja el desdén, sabes que es amor En altavoz, no diré que es mi amor